Destacando el alto nivel de inversiones, especialmente en infraestructura, la directora del Hospital de Río Negro dio a conocer los principales avances que tuvieron durante el 2013. En la oportunidad señaló que fue un gran año en materia de inversiones, mejoras y adquisición de una nueva ambulancia, esperando la pronta concreción del proyecto impulsado por el Servicio de Salud en relación a mejoras del establecimiento. Tener un servicio de urgencia moderno es, yo diría que es prioritario. Todo eso se cumple con el proyecto que se está patrocinando desde el servicio, así que estamos muy contentos. Yo creo que fue un año importante en esa línea de trabajo. Además que logró convocar no tan solo, yo diría, esta imperiosa necesidad del servicio, sino que además convocó el apoyo del municipio, de las comunidades. Muñoz agregó que otro gran desafío para este año es lograr la acreditación en calidad, contando con el trabajo mancomunado de sus funcionarios, tal como ocurrió en el Hospital de Purranque. El tema de la acreditación es fundamental y es un mandato legal. Nosotros tenemos plazo hasta el próximo año para acreditarnos, pero como meta del servicio tenemos que acreditarnos al primer semestre de este año. Esperamos confiados que así sea. Si Purranque pudo hacerlo, nosotros también. El director del Servicio de Salud Osorno hizo mención a los más de 28 millones de pesos invertidos en mejoramiento de diversas dependencias del antiguo establecimiento de salud, adelantando la inversión que se realizará a contar de este año en mejorar las instalaciones que considera cerca de 2.000 millones de pesos. Se han hecho mejoras, quedan retos importantes aún que nos quedan en el tema de salud. Están recibiendo a un médico general adicional más, van a tener un total de 6 médicos que queremos seguir también fortaleciéndolos, capacitándolos, seguir trabajando en el tema de telemedicina, que es la forma como conectamos un hospital de alta complejidad especialista. Con este hospital tenemos el tema de mejoramiento, una inversión cercana a los 2.000 millones en el que se le va a entregar a la comunidad a un hospital nuevo. Además, sostuvo que se busque en el corto plazo establecer vínculos cercanos con otros servicios de salud vecinos, como el de Valdivia y Reloncabí, con el fin de derivar pacientes y seguir fortaleciendo esta unidad. ¡Gracias! ¡Gracias!